El Salón Náutico La primera cosa que llama la atención es que rompe la familiaridad de líneas con respecto a toda la serie open de la marca, ¿no? Sí, quisimos de alguna manera seguir ampliando la propuesta y es una lancha que incorpora de alguna manera las ventajas también de toda la tecnología que se aplicó en la fábrica. Más allá de las medidas, una lancha grande, manguda, que navega muy bien, pero hemos incorporado muchas cositas de la tecnología que hemos aplicado en este último año en la fábrica. Una pregunta más en materia de diseño, yo sigo con el mismo tema y hay algo notorio que debe tener con la B en la embarcación por cuanto tiene una suavidad en presencia de oleajes realmente destacables. ¿Qué me podés decir? Es una lancha que tiene una manga de 2,25, lo cual le da una estabilidad muy importante. Y después, en sí, las líneas de agua, las cantoneras, todo lo que es el fondo, también con su B, que es bastante pronunciada, acompaña para que vos sientas después, que es un poco la idea, ¿no? Que la gente sienta que va muy firme, muy segura en la lancha. Hablemos de motores, ¿cuál sería la potencia mínima con la cual recomiendan ustedes puede funcionar la embarcación y la máxima para la cual está habilitada? La mínima es un 115 caballos. Mi recomendación para el equilibrio de la lancha es arrancar en un 130. En este caso estamos probando con 130 Evin Rudetec y la máxima es 200 caballos. La lancha tiene ese rango de 115 a 200. Gonzalo, estamos probando con dos butacas realmente más que cómodas, con buena sujeción, con posiciones giratorias. ¿Qué otra forma de configuración interna tiene la embarcación? Próximamente vamos a ofrecer el mismo equipo con Back to Back. Pero como hay tanta lancha en el mercado con Back to Back y nosotros, de hecho, tenemos muchos modelos con Back to Back, también hemos querido darle una vuelta a ese tema y hacer una lancha que tenga mucho espacio interior. Una lancha que te permita estar cómodo dentro de la misma, sobre todo para aprovechar no solo el delta, sino todos los ríos y las distintas actividades que vos podés hacer dentro de la lancha. Entonces, en esta medida, creo que del mercado es la lancha que más espacio tiene. Equipamiento, contame el que viene de base, el que viene incluido en su precio de compra y los opcionales que eventualmente puede pedir un comprador. Como con casi todos los modelos de la línea, viene la parte de instrumental, de tanque inoxidable, de barra de esquí, escalera, parabrisas, lonería, tapicería completa y complementariamente uno puede agregarle electrónica, audio, VHF, ecosonda y generalmente se cierra con un pack electrónico también para que de alguna manera no le falte nada al cliente. En materia de colores y de detalles, ¿hasta dónde puede, para usar un término que se está utilizando mucho, customizar la embarcación? Esta escala de negocio es muy chica, entonces tratamos de, con el cliente, cumplir con todo lo que él, de alguna manera, quiere para su embarcación. Bueno, entonces se customiza porque tenemos también, de alguna manera, y ustedes lo conocen, el espacio y la gente capacitada como para que la lancha de fábrica salga full, tal como la quiere el cliente. ¿Garantía de producto? Garantía de producto ya desde hace varios años, certificados, 5 años transferibles. Te vuelvo a repetir, en esta escala de negocio uno, como que no te digo que sos amigo de los clientes, pero casi como que tenés una relación también con los clientes, con los amigos de los clientes. Es decir, esto es como una gran familia, así que estamos todos los días para, de alguna manera, escuchar las inquietudes. En pocos segundos, Gonzalo, y para terminar, lo que nos quedó, por decir, de la Eclipse 19. Producto nuevo, diferente, vos lo describiste muy bien y el mercado nos está respondiendo positivamente, con lo cual, otra propuesta de la empresa que sigue creciendo y que, de alguna manera, le brinda al mercado distintas posibilidades para poder elegir. Gonzalo, quiero, como parte final, hacerte entrega de las gafas de Unión Pacific. El agradecimiento a tu gentileza, a tu sabiduría sobre las embarcaciones y al habernos facilitado esta unidad para la prueba. Bueno, igual para ustedes, por muchos programas más, así que, bueno, gracias a ustedes y gracias por estar permanentemente comunicando a La Náutica. Es muy importante para nosotros también. A vos. Ustedes no se vayan, hacemos el auspicio y vamos con las conclusiones. Pasamos a nuestros comentarios finales. A mi criterio, la Eclipse 19 era la lancha que faltaba. De este modo, completa la serie Open que tiene la marca con esloras de 16, 17, 18 y 20 pies. Tiene líneas acentuadas y modernas y una distribución del cockpit acorde a las nuevas tendencias mundiales de diseño para otorgar mayor libertad de movimiento a sus ocupantes. El puesto de mando, como pueden ver en imágenes, permite al timonel una excelente visión, buena postura en el asiento y una fácil y rápida lectura del instrumental alojado, como no podía ser de otro modo en un arco iris, en un atractivo tablero. Otro punto a destacar es que está equipada con volante regulable para mayor comodidad. Hablamos un poquito de la prueba de navegación. Esta unidad está equipada con un motor Evenrude E-TEC 130 caballos, dos tiempos. Este propulsor le permite a la Eclipse 19 una rápida y suave salida a planeo y mantener un equilibrado confort de marcha. Estos son los registros de GPS. A 3.500 RPM es una velocidad crucero de 22 nudos. Al régimen máximo de 5.500 vueltas alcanzamos una velocidad final de 43 nudos. Recuerden que siempre hablo de velocidades promedio considerando la corriente del río. El consumo informado es de aproximadamente 12-13 litros hora, una cifra más que razonable y dato hoy para tener muy en cuenta. Tiene un tanque de combustible de 90 litros ubicado sobre línea de crujía. Concluyendo, la Eclipse 19 es un nuevo, eficiente y más que atractivo producto que la marca incorpora a su ya amplia y completísima línea de embarcaciones. A continuación, la Eclipse 19 es un nuevo, eficiente y más que atractivo producto que la marca incorpora a su ya amplia y completas. Gracias.